Bueno, en principio, en lo que resta de hoy miércoles, vamos a tener en Skelly Trevely más que nada lluvias o por momentos lluvia y nieve mezclada. O sea, no va a presentar mayores inconvenientes hoy. Y a partir de la madrugada del jueves y a lo largo de los jueves, como va a estar ingresando aire más frío a la región, bueno, ahí el fenómeno se va a ir transformando cada vez más en nieve, ¿no? Lluvia y nieve primero, después nevadas y más hacia el final de la jornada, sobre todo del jueves, ¿no? Y lo más importante, bueno, es que no va a ser local, ¿no? Vos mencionabas una alerta. La alerta viene desde el sur de Mendoza, todo lo que es Neuquén prácticamente, el oeste de Río Negro y el noroeste de nuestra provincia. Esa es la zona oficialmente bajo alerta por nevadas. Bueno, acá nosotros, ese alerta impactaría o ese fenómeno realmente impactaría más que nada a partir de mañana jueves. Y lo que yo por ahí fuera del aire te mencionaba es que después de esas precipitaciones, que tal vez yo creo que va a ser lo más importante porque no va a ser una nevada como el 2017, que tuvimos casi 50 centímetros en el centro, ni como la del año pasado, que tuvimos unos 15 centímetros. Va a acumular algunos centímetros de nieve, pero lo más importante es que inmediatamente después vamos a tener un marcado descenso de temperatura y heladas. Entonces todo lo que precipite mañana hacia la noche especialmente y permanezca, bueno, se va a congelar para el viernes y después vamos a tener varios días con temperaturas con varios grados bajo cero. Es más, algunos modelos tendrán 10, 12 grados bajo cero en el aeropuerto. Acá en Esquel es un poco menos, seguramente 5 grados bajo cero tranquilamente vamos a tener. Y bueno, eso puede ser lo que traiga complicaciones realmente, especialmente a las zonas más elevadas y más alejadas de los centros urbanos, que es donde más tardan tal vez en pasar la máquina y demás. Y para los que, algunos también consultaron por los vuelos el viernes, bueno, depende de cuánto acumule, de qué tan rápido puedan limpiar la pista, porque el viernes mejoran las condiciones en cuanto a que terminan las precipitaciones, pero bueno, va a haber heladas, como te decía. Así que ese va a ser el mayor inconveniente, ¿no? Cuando se congele todo. Pensar que se le puede llegar a complicar la accesibilidad a la vivienda, especialmente a partir de mañana por la noche. Mañana por la noche. Mañana empezaría a nevar, pero mañana por la noche, cuando baja la temperatura y el viernes, con las heladas, ahí puede complicarse. Y hay que tener mucha precaución, no mucha paciencia. Ya ayer tuvimos accidentes en la ruta por heladas en la ruta. Bueno, vamos a ver, vamos a tener inconvenientes en el tramo, seguramente es que el Trevelling, y en todas las rutas de la provincia, si uno tiene que salir de viaje para, no sé, por ejemplo, Barilocho, La Costa o moverse en zona cordillera, va a estar complicado y es bueno consultar el parte de rutas. Así que eso sería también una recomendación, consultar si va a salir de viaje, realmente consultar el parte de rutas. Y ya mañana va a estar precipitando nieve en las rutas. Así que ya mañana es un día complicado para transitar. Mientras vean que se va precipitando nieve y empieza a acumularse, uno puede mantener limpios los accesos en la medida de lo posible, porque seguramente formación de hielo va a haber, eso va a ser inevitable, seguro. Pero bueno, uno puede tomar alguna medida así precautoria de ir limpiando a medida que se empiece a acumular. No creo que se acumule demasiado, algunos centímetros en las partes más altas sobre todo, sí. Pero bueno, lo importante es esto, las bajas temperaturas que vienen después.